Primero, ¿qué significa esta ley para empezar con este trabajo y este camino que han desandado desde ya hace mucho tiempo? Bueno, estamos muy contentos que haya salido finalmente. Esto es la reincorporación y la modificación de una ley que ya existe, que es la Ley Donal 25.989, que rige la donación de alimentos. Y este es un artículo que se vetó en su momento y que venimos trabajando para que se reincorpore porque es muy importante y tiene que ver con limitar la responsabilidad del donante hasta el momento que dona los alimentos bajo las exigencias del Código Alimentario. Esto quiere decir que son alimentos que están perfectamente aptos para su consumo y que entonces cuando los entrega en donación en ese punto, hasta ahí es responsable, digamos, si llega a suceder algo con esos alimentos en forma posterior. A no ser que se pueda realmente comprobar que hubo un dolo o una culpa previa a la entrega de esos alimentos. Pero si no, la responsabilidad de la empresa donante o el donante es hasta ese momento. Y a partir de ahí nos hacemos cargo, ya sea los bancos de alimentos, en nuestro caso, o la organización que reciba esos alimentos en donación. Y lo que significa esto es que va a haber más donaciones porque más empresas van a animarse a donar con este marco jurídico que los ampare. Esto los va a incentivar de algún modo. Sí, ese es el objetivo. Viendo la cantidad de alimentos que se desperdician en la Argentina por año, son más de 16 millones de toneladas de alimentos que cada año se pierden y desperdician. Y por el otro lado, el 27% que tenemos de pobres y de gente que necesita un plato de comida, la verdad es que tenemos que generar todas las herramientas necesarias para evitar el desperdicio y que esos alimentos que están perfectamente aptos para consumo lleguen a las personas que lo necesitan. Y ese es el trabajo que hacemos los bancos de alimentos. ¿Cuánto hace que funcionan los bancos de alimentos en el país y cómo están distribuidos? Recién decíamos 11, pero ¿en qué provincias están funcionando? Mira, en realidad son 15 bancos de alimentos que están agrupados en la red argentina de bancos de alimentos. El primer banco, los primeros bancos de alimentos fueron el de Buenos Aires y La Plata en el 2001 y después se fueron conformando el resto en el 2003. Hace 15 años estamos cumpliendo, se conformó la red por un trabajo de los bancos y una necesidad de estar más conectados y poder trabajar justamente en red. Estamos en 11 provincias y sobre todo las que todavía no tienen bancos son las provincias de la Patagonia y del noreste, que todavía nos falta llegar. Y después tenemos bancos de alimentos en la provincia de Buenos Aires, de Salta, de Mendoza, de Jujuy, de Tucumán, Santa Fe, Corrientes. Así que bueno, estamos trabajando, llegando a más de 330.000 personas a través de 2.400 organizaciones comunitarias.